¡Apuntos y que a veces te vio! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Los contra uno! Si es que lo han nacido en que hay y hayan nacido en otras ciudades sin saber la razón Días engañaron a los carnavales de Villán no lo soy soy orgulloso, soy carnavalero porque en su calendario empieza el año nuevo en el mes de febrero es su pasión y forma parte de su vida es una droga que su sangre necesita el carnaval le abrió la puerta a la tacita que en su escapaguita viene la de su... ¡Aquí! 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 venida en aquí te necesitan sentir y cuando hablo de su bebé se le llega la boca ¡Puede ser! donde quiere que te talomes escuchando este paso doble espero que te llegue la mamá este aplauso que te mando al falla a ti porque en nombre de clar y llevas el bandera tú eres la prueba que los carnavales no tienen frontera, y así a por qué era mi fiesta, por qué era mi gente y por qué era mi fiesta. Gracias.